Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Kimberly, para los que no me conocen, y si eres nuevo por acá, te invito a que te suscriban en el botoncito rojo aquí abajo donde dice suscribirse, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Como ven, en el título de hoy les voy a hablar un poco sobre los alquileres en España, en especial Madrid, porque es donde resido. Y les voy a comentar un poquito sobre algunos puntos que engloban lo que es el piso o la habitación. Entre ellos están lo que son los requisitos, las ventajas, de ventaja, y vamos a hablar un poquito sobre los precios. Ahora bien, para comenzar, el piso es un apartamento que tiene una o más habitaciones, tiene su baño, salón y su cocina. Cuando vas a alquilar un piso, lo puedes hacer mediante una inmobiliaria o el propietario. Si lo haces mediante el propietario, te vas a ahorrar lo que es la emergencia que te solicitan las inmobiliarias. También puede que lo consigas amueblado o no, así como que se incluyen los servicios como lo que es la electricidad, el internet, que luego tengas que solicitarlo y gestionarlos aparte. Los requisitos en ambos casos son similares, como lo es el DNI o pasaporte de las personas o la persona que vaya a recibir en el apartamento para poder realizar lo que es el contrato o si te vas a empadronar. Lo siguiente es que te van a solicitar las dos o tres últimas nóminas para saber si tú tienes la capacidad de pagar el alquiler. Así como te pueden solicitar un aval, que es la figura bancaria ante el propietario en el caso de que tú falles en alguna cuota y tengas detrás de ti alguien que le va a responder al dueño del apartamento. También te van a solicitar el mes de curso, mes de fianza y nuevamente, valga la redundancia, el mes de agencia, que es lo que te cobra la inmobiliaria por la gestión que te hace en conseguirte el apartamento, debido a que cuando tú vas a una inmobiliaria tú das ciertas características que tú deseas que tenga el apartamento y ellos te hacen la gestión de base a eso. Eso sí, te solicitan que tu nómina supere el 40% de lo que es el monto del alquiler. Ahora bien, las ventajas desde mi punto de vista son que el primero es que tú puedes vivir solo con tu pareja o algún amigo. Adicional a eso, tienes como un poquito más de comodidad cuando estás en una habitación, no tienes como que el mismo espacio, en la despensa, en la nevera, entonces también eso es un poquito como más cómodo porque si quiero comprar más cosas, pues no estoy tan limitada y está bien porque me puedo presupuestar mejor lo que son los gastos de comida mensualmente. Yo veo como una ventaja también el contrato debido a que es por un año, entonces como que vas a estar tranquilo durante todo ese tiempo que no vas a estar mudándote constantemente como en el caso de la habitación porque a veces te lo alquilan por tres o seis meses y dependiendo también cómo te vaya en la habitación con los propietarios, pues puede que te dejen más tiempo o puede que te dejen menos tiempo, entonces seguimos con las desventajas. Una de las desventajas que yo veo es que si vives solo y pues trabajas solo, el sueldo no te va a durar prácticamente nada porque los alquileres en Madrid son algo costosos. Ahora bien si vives con una persona pues puedes distribuir la cuota que le corresponde a cada uno por el pago del apartamento. Para mí yo no veo una desventaja, claro que también va a depender el lugar que vivas, es decir, si a las fueras de Madrid o en pleno centro, también las condiciones del apartamento, entonces todo va a variar mucho. Lo siguiente es la inicial, que para poder ingresar a un apartamento la inicial es algo costosa, por lo que mencioné de todos los meses que te solicitan, que es el mes en curso, el mes de fianza y en el caso el mes de agencia. Lo de la fianza también puede ser que te pidan uno o dos meses. Los precios, como les mencioné, puede variar mucho dependiendo qué tan grande sea el apartamento, si tiene terraza, entre otros aspectos o factores que pueden incrementar un poco el monto o el precio del alquiler. Ok, para seguir tenemos la habitación, que la habitación es básicamente que tú estás en un apartamento y el dueño te alquila la habitación. Los requisitos, como mencioné, son básicamente similares, te piden tu identificación para saber claro está quién eres, piden un contrato o una suelencia económica que él les garantice que tú le vas a pagar el mes de alquiler, así como la fianza, que eso también lo determinan ellos y puede ser uno o dos meses de fianza y lo puedes negociar en caso de que así lo necesites. Pero al final la decisión la tiene el propietario. Ok, entre las ventajas que tenemos es que si estar recién llegando es una buena opción para que puedas ahorrar debido a que está claro de que estar en una habitación te va a salir mucho más económico que estar en un piso. Adicional a eso, los servicios básicos pues los vas a compartir ese gasto con las otras personas que vivan en el apartamento y vuelvo y repito, eso es algo que te va a permitir ahorrar. El tiempo de estadía también lo puedes acordar con el propietario dependiendo cómo te vayas con él como mencioné anteriormente, ya sea de 3, 6 meses o si acaso muchísimo más. Adicional a eso, si eres una persona que le gusta expandir su círculo de amistad pues es una buena oportunidad para tener muchos más amigos. Una de las ventajas es que como no cuentas con un frigorífico y la despensa personal pues debe de medir tus compras porque te tocará compartirlo con el resto de las personas que viven en el apartamento. Ok, otro de los puntos en desventaja desde mi punto de vista puede que para otras personas sea una ventaja es que existen unas normas de convivencia. ¿Por qué lo digo como desventaja? Porque es un poquito complicado, todos tenemos personalidades distintas, carácteres diferentes entonces puede que a veces choque un poco porque tienen que establecerse horas para ya sea usar la cocina, el baño o cualquier otra cosa adicional a eso, pues la limpieza, todos deberían de tener como la higiene en el que un día limpias tú, otro día limpio yo porque pues serían muchas personas viviendo en un mismo lugar y está bien que cada uno aporte para poder llevar la convivencia más amena y todo lo que es la vida diaria dentro del apartamento. Como les mencioné en el piso, va a depender de las condiciones de la habitación. Ok, algo que quiero acotar en relación a los precios es que son muy variables y todo va a depender de la zona. Bueno, es decir, si vamos a la zona Madrid Centro, pues hay unos alquileres que pueden estar mucho más cercanos a lo que es el flujo turístico y por lo tanto van a salir mucho más costosos a diferencia de los barrios. Eso va a influir en lo que es el precio del alquiler y también dependiendo de las condiciones, si está mueblado, si no está mueblado, si incluyen todos los servicios, ya sea electricidad, agua, internet, entre otros. De igual forma, en las afueras de Madrid que hablamos, ejemplo, hay lugares o zonas donde vive la gente pija o de dinero, como le dicen acá, y es mucho más costosa porque la zona es como que mucho más residencial a otras zonas de las afueras de Madrid. Entonces como que no puedo darles un monto exacto porque todo va a depender mucho, todo va a variar y de igual forma son las habitaciones. Entonces mi recomendación es que si quieren saber más o menos en cuánto salve una habitación, un piso, pues revisen lo que son las páginas de alquileres de acá de España y ahí pueden encontrar información mucho más exacta. En mi caso, pues cuando estaba buscando veía precios aproximados entre 500 en adelante, pero eran las zonas que a mí me gustaban, las que yo quería. De igual forma las habitaciones que van de 300 euros en adelante y va a depender también si es una sola persona o si vas en pareja. Entonces eso es algo que quería anexar acá y bueno, espero que les haya gustado. Sigamos. Bueno y amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya servido. Si tú tienes algún punto distinto al que yo he dicho acá, pues me lo puedes dejar acá abajito en los comentarios y podemos compartir entre todos lo que son las experiencias. Todo el mundo tiene una opinión distinta, entonces me gustaría saber cuál es la tuya. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, te las voy a dejar por aquí. Si este video te ha gustado me puedes dejar un like y como les comenté, suscribirse en el botoncito rojo de aquí abajo para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que nos vemos para la próxima, se cuidan, besitos, bye.